bajo el manto de maría 14 de abril en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el papa pablo sexto ha llamado a la virgen estrella de la evangelización porque la evangelización necesita una luz que oriente e ilumine el camino si evangelizar es dar a conocer a jesús maría fue la primera evangelizadora pues ella lo mostró a los pastores de belén a los magos de oriente a los apóstoles y primeros discípulos de jesús ella recorre ahora el mundo acompañando a los misioneros del evangelio dándoles fuerza y entusiasmo concediéndoles hasta las fuerzas físicas que necesitan preside el trabajo de evangelización de la iglesia anima a las comunidades cristianas y los cristianos acuden siempre a ella y reciben su ayuda madre no permitas que nunca me olvide de ti pero si yo llego a olvidarme de ti aun entonces tú no te olvides de mí Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Reina del cielo alegrate aleluya porque Cristo a quien llevaste en tu seno aleluya ha resucitado según su palabra aleluya ruega al Señor por nosotros aleluya aleluya acuérdate Virgen Santísima que jamás se ha oído decir que alguien haya acudido a ti en busca de socorro y haya quedado desamparado protégenos madre nuestra dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes y ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén Dulce corazón de María sed la salvación del alma mía Dulce corazón de María sed nuestra salvación Así sea